Hola, bienvenidos a mi canal, es Duma Eja Blanca. Bueno, hoy les hablaré de un tema del tarot, en donde pues, bueno, yo creo que para la mayoría de personas se les hace un poco extraño o interesante al saber sobre este arte, porque realmente lo que hace el tarot es un método de adivinación para poder saber cualquier situación que queramos preguntarle. Bueno, bien, tiene que obviamente estar muy preparada la persona en el tarot para poder, pues yo creo que echárselo a una persona, porque pues, yo les voy a decir algo, el tarot no falla, quien falla es el tarotista o la persona que lo va a echar. Realmente el tarot, pues muchos dicen que por qué no se puede saber el futuro, o por qué realmente no podemos saber más allá. El futuro, yo creo que pues, la mayoría de las personas lo vamos creando, somos co-creadores, como he dicho en otros videos, de nuestra vida, de nuestra energía, de nuestro ser, de nuestro yo interno. Entonces, esas personas que por lo regular tienden a decir el futuro a una persona, yo creo que el cerebro tiende a recibir sugestiones, ¿no? O sea, sugestiona el cerebro y ya es cuando llega a pasar. Y es obviamente que se sugestione el cerebro de una parte más negativa que positiva. Un ejemplo, una persona le dice al consultante, ten cuidado, te vas a caer, vas a tener un gran accidente, ten cuidado, no pases por ahí. ¿Y qué pasa? El consultante a la semana siguiente o pasó un mes, y chin, ¿no? Tuvo ese accidente. Yo creo que aquí su mente se sugestionó, porque al momento de la persona decirle un accidente, para él una reacción fue mayor, ¿no? Llevar eso en su mente, de decir, bueno, pasará, pasará, o esa persona va a estar esperando ese día. Obviamente esa respuesta es negativa, porque si yo le dijera a esa persona, vas a ser millonario, pues esa persona se va a hacer ilusiones, va a decir, ¿en serio? Esta me está choreando, no voy a ser millonario. Es porque la persona se lleva a una sugestión, y permite, permite a esa persona que entre en su mente, y es por eso que pasa, ¿sí? No es que realmente sea el futuro y que la persona va a decirte eso. Además, si llegan a pasar ese tipo de cosas, de circunstancias, el tarotista tiene el deber de no decírselo, de no hacer sentir a la persona mal. Sí, claro, hay que hacer a la persona sentirse bien, al momento, de un tarot, que le quede, yo creo que, que le quede una buena experiencia, ¿no? Porque, pues, muchos son primerizos en esto, y, pues, le dicen esas cosas y los espantan, y los llenan de muchas cosas y creencias que realmente no existen. Entonces, dentro de la magia, las artes adivinatorias, pues, muchas gentes tienen, pues, malos pensamientos, de que somos charlatanes, de que somos personas que, pues, realmente, pues, queremos el mal de las personas. Entonces, yo como respuesta les voy a decir algo. Depende mucho de la persona de quien haga ese trabajo. Porque si realmente esa persona trabaja con responsabilidad y honestidad, esa persona te va a llevar a un mundo mágico realmente. Entonces, bueno, lo guardaré por capítulos del tarot, porque realmente, pues, esos conceptos son un poco largos, o se los hago, pues, se los hago un poco más teódicos para que los tengan. Vamos a llevar también la práctica, para que, pues, ustedes lo vayan viendo, como las tiradas. Muchos tarotistas, pues, mencionan muchos tipos de tiradas, pero en este caso yo les empezaré a hacer una primera tirada para que, pues, ustedes vayan viendo. Es una tirada que sea muy fácil, pero eso lo veremos en otros videos. Ahorita lo importante es el saber qué significa la carta, ¿no? Bueno, vamos con la primera carta, ¿sí? Como ven, es esta, ¿sí? El mago, ¿ok? A muchos, al ver esta carta, pues, se les hace, pues, un poco curiosos, porque dicen, el mago, ¿a qué se te viene a la cabeza con el mago? Pues, sí, una persona que hace magia, una persona que es sumamente inteligente, una persona que transforma, ¿no? Transforma la realidad, transforma las cosas. Entonces, como número uno en la numerología, pues, indica igual que una persona sola, ¿no? Una persona independiente. Habla de uno. Lo principal, el comienzo, ¿sí? Habla también de esa carta de proyectos a largo plazo o de visualización, ¿sí? Esos pensamientos, esos proyectos que haces en tu mente y se realizan para tal tiempo, meses, años. El mago, pues, como ven, en su mesa, tiene los cuatro elementos y cinco elementos, que el quinto elemento es él. Tiene lo que es aquí la varita, la varita, lo que es la espadita, la copita, las moneditas, que es el poder de los cuatro elementos, ¿no? Que están aquí, en su quinto elemento, él, ¿sí? El espíritu, la esencia de él. Esta también, esta carta habla de voluntad, de fuerza de voluntad. Representa a una persona, cuando le sale una persona, al comienzo del tarot, habla de una persona sumamente muy independiente y que es creadora de su realidad, creadora de su propia vida, ¿sí? Que no necesita que otra persona le venga a opinar o a decir algunas cosas para que, pues, él se pueda sentir bien. O sea, es una persona que cumple por regular sus metas, ¿sí? Entonces, el mago, este, realmente es un ser, aquí en un comarcano, un ser de conciencia, de inteligencia infinita y que va por más, ¿sí? En la historia hemos escuchado, pues, muchos nombres de mago Merlín, de muchos tipos de magos que existen y que, pues, la verdad, son muy importantes en la historia. Bueno, esta carta del mago, pues, también te puede decir que, pues, personas que a tu alrededor te pueden ayudar, ¿sí? Como algún maestro o alguna persona con conciencia o con realmente un gran estudio o realmente una persona que te está ayudando espiritualmente porque también habla de un ser protector. Entonces, aquí como arriba en su sombrero realmente aquí no se ve tanto como en esa carta de, bueno, en ese tarot de Marsella pero hay un tarot que se llama, este, de Rey que tiene realmente un infinito, ¿sí? Tiene un infinito en la parte de este sombrero y aquí, pues, también más o menos lo quiere hacer entonces que indica que esta persona realmente es infinita que esta persona se conecta con su yo interior, ¿sí? Está hablando de esa carta del yo del yo soy, ¿sí? Entonces, realmente las personas que se conecten con esta carta es porque en sus vidas pasadas fueron personas con gran conocimiento, ¿sí? Y que, pues, en algún momento lo dejaron de hacer porque realmente, totalmente no se te pierde, no se te olvida traes algo, ¿sí? Y es por eso que hay muchas personas que nacen con habilidades o con dones de espiritualidad, ¿no? De curar o de adivinar y de muchas cosas Entonces, este, esas personas que realmente se conectan que le llame la atención mucho esta carta yo como consejo les diría que la pongan y que busquen en internet, si no tienen la carta que busquen en internet, que la impriman a color, obviamente y que la peguen, este, en su cabecera o si tienen un empleo, un trabajo hagan un cuadrito de ella y pónganla y les sería durar bastante Bueno, te digo, como vamos por capítulos si no, esto se va a hacer muy extenso esto fue el mago y pues vamos a estar viendo las cartas capítulo por capítulo a lo mejor si se va a hacer un poco este, pues teórico pero realmente yo creo que está bien que yo se las enseñe de esta forma sus métodos, cómo se puede usar qué significa, ¿sí? poquita teoría porque es importante que conozcamos más de ellas te digo, no, no puedo ponerte más tiempo al enseñarte todas las cartas porque realmente esto va a durar mucho tiempo y pues hay unos que pues realmente no les gusta estar viendo tanto el video, ¿no? este entonces, bueno eso fue el mago y en los siguientes capítulos nos vamos con la emperatriz el número 2 entonces suscríbanse a mi canal y cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber abajo en los comentarios y les dejo mi número telefónico por si se quieren contactar conmigo y cualquier duda que tengan pues estoy para hacer verles entonces esto fue todo y hasta luego gracias